hola qué tal bienvenidos a esta tercera parte de la chamba el asesino está morido y de killer is dead y bueno vamos a continuar de una vez así para vernos en tantos rodeos en la misión capítulo perdón 5 episodio 5 está titulado bajo el nombre de si it's green aquella que devora los sueños muy bien por un poco de helado ya comenzamos así ya comenzamos yo fui por un poco de helado porque está haciendo un calor infernal y yo aquí encerrado grabando pues merezco un refrescante helado no lo creen no sé si ustedes estén viendo este vídeo mientras comen algo y es así buen provecho así es el calor en donde están pero estamos en un sueño precisamente considerando que el juego tiene su foca surreal podría ser una parte del juego común y corriente es decir en la realidad de mundo pero parece ser que no pero parece ser que no helado de nuez muy bueno un mini mundo parece que es su hijo ah no parece que es el mismo cuando estaba niño efectivamente esto debe ser un sueño pero no estamos aquí para contarle los sueños todo el mundo a través de youtube verdad por lo regular los sueños son irreales digo los sueños de todo el mundo son muy pocas las personas que tienen sueños no querido pues míquidos si se están preguntando porque se nota un tanto borroso es por el escenario no es porque esté mal el vídeo realmente es así estar parte del juego de aparecer El océano, hasta donde alcanza la vista, a mí me daría un poco de miedo estar en algún lugar aquí. Yo no debo decir que el mar abierto no es un lugar que no me dé miedo. Una luna gigante. Mientras Mundo camina, vamos a comerla. Una casa. Maldición, me enamoré de este helado. Deberían probarlo. Maldición, me enamoré de este helado. Maldición, me enamoré de este helado. Por eso desaparecieron. Un momento, hay una luna de este helado. Y una de este. Esa de ahí se ve como un reflejo. Ahí. Pienso a su silueta, ¿qué será? Mientras lo averiguamos, vamos a comer más helado. Ya me lo acabé. Ahora sigamos a ver. Es como una especie de humo o una especie de niebla. Es como una especie de humo o una especie de humo. carajo no puedo avanzar ok no estaba tomando el camino correctamente no un árbol de cerezo que es raro a ver Veamos Un poni, eso es raro Un unicornio, más bien Un mundo y una niña Un minuto y una niña Queda mi tiempo Espera por mí No, no le siento apreciar botón de siquiera Porque nuevamente no se quita con un solo botonazo al apreciar esta ¡Aquí! Espera por mí ¡Muy un minuto! ¡Muy un minuto! Carajo, ¿qué es eso? Una señorita misteriosa Hijo Moonriver el niño, entonces esa es la niña Es la chica que el mundo conoce Que acaba de conocer, supone La de la misión anterior No sé si tuvo un sueño con ella de pequeña Entonces ya la conocía, obviamente Esa luna se ve bastante Misteriosa Asimismo como un poco tétrica No sé si han tenido sueños Así Bueno, o sea, no específicamente en el mar Siguiendo senderos, pero Sino que sueños tétricos Alguna cosa Si ya está salvando el juego El progreso automáticamente Algo me voy a enfrentar aquí ¿Es esto parte de mi memories, también? ¡Ahhh! ¡Bien! ¡No me caes! ¿Esta es la parca? Música No, no me caes. A ver, del enemigo común es obviamente un jefe, pero... ¡Ahhh! ¡Oh, carajo! ¡Oh, carajo! Como destacar que no le he bajado nada a la gráfica que está ahí ¡Oh, carajo! ¡Oh, carajo! ¡Oh, carajo! ¡Oh, carajo! Ya le bajé un poquito Después de 50 mil likes Ahora somos en perspectiva primera persona del jefe ¡Oh, carajo! ¡Listo! ¡No, no! ¡Otra vez el salvaje, por favor! ¡Oh, carajo! ¡Oh, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Oh, carajo! ¡Oh, carajo! ¡Oh, carajo! Oye, cuando él se pasa la primera persona no reviene Tengo la primera persona desde la perspectiva del enemigo al que estoy enfrentando. Para esta persona... ¡No! 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 Solamente falta derrotar una sombra más ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡Demonios! El mundo y sus sueños locos ¿Cómo? Falla ¿No? Los ¿Dónde vivisteis cuando fuiste un niño? En el lado oscuro de la luna, toda mi vida. Claro que lo hiciste. ¿Es algo la importancia? La reina de sueños. Debe estar jugando trucos en mi. La reina de sueños. Habíamos quedado que iba a mostrar acá unas cuantas misiones de las Mondo Girls. Les voy a mostrar una. Y si me alcanza, pues por ahí vamos a seguir en el próximo capítulo. Mondo Girls 1. Esta es Natalia. Vamos a tener que conquistar esta chica con nuestros encantos. Con esta hermosura. Y se nota. Ella no va a aceptar tus regalos. Bueno, pues está bien. Intentémoslo, ¿por qué no? No perdemos nada. No perdemos nada. Parece que ya no tenía que hacer la misión, sino que... Ya estaba conquistada esta nena, por eso decía que quería pasar un tiempo de calidad, caray. Espero que YouTube no me forces a ningún problema por eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estaba listo. Bueno, vamos a pasar al próximo episodio. Capítulo número 6. Vayamos. Vamos. 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 Señora Jubilee, tu regalo es el que desea todo el mundo. Vamos a mantenerlo aquí. ¡No! Este maldito... Ahora, mi querida, ponla en estos teléfonos. Ahora, los sonidos que crean, solo se romperán a la emoción de la gente. Los sentimientos de felicidad y felicidad se convertirán malditosos y murderosos. La gente se convertirá en uno de una pasión turbulenta. Episodio número 6 El hombre que robó sus oídos Muy bien. Qué buen encendedor, yo quiero uno así, lástima que no fumo. Hola, yo soy Brian. Yo soy Brian. Yo jugo el lugar. Ahora que estás aquí, no hay nada que preocupar. Aún se sientan libertados. Pero en realidad no puede escuchar Ahora en este capítulo bueno Este capítulo consiste en derrotar a un bastardo que robó la capacidad auditiva de esta chica que es compositora musical Y en un tiempo también lo es, pero robó sus oídos en la capacidad auditiva Y Mondo está aquí para recuperarlos Hay que derrotar a este infeliz y bueno, hacer los propios Porque es mi trabajo Esta canción tampoco viene en el soundtrack, eso es un total robo y filtrata Pero bueno, vamos a hacernos propios Estamos aquí para hacer justicia, no para hablar de canciones que no vienen en soundtrack Toma en esos bastardo Te vas a joder con Mondo Papa, pedazo de porquería muy bien, muy bien exijo que este soundtrack se ha relanzado al público esa canción no viene y la quiero yo soy amante de los soundtrack me bajo sangre eso mejor le disparo no fue muy buena idea de ejecutar un ataque directo con la espada vamos a ver si hay algo por aquí no, parece que no este entorno en azul se ve bastante bueno este es el tipo gracias, tu eres el próximo, recuérdalo ah, me cerro muy bien, muy original un nuevo wire ah, más grande no significa mejor se los dije para que vean que el tamaño no importa adiós hermano ah, muy bien también hay que proceder por el camino marcado ya no me acuerdo si era por acá o por allá no, me estoy regresando ah, me agarró por sorpresa ah, que también me agarró por sorpresa yo estoy regresando no, 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 no... ah, me agarró por sorpresa ah, me agarró por sorpresa ah, me agarró por sorpresa ¿Tienes que yo? No puedo esperar a verte. No sé ni quién seas. Aquí, Spike detectado. Cuidado adelante. Claro. ¿Ahora por dónde es? Puedo ver que no estoy dejando ningún receptor de retina o algo como la vez pasada. ¡Ah, me disparan! Me disparan, ya se quieren hacer los armados. No sé. Ya van a la Sniper Elite 4. Aquí tiene mucha seguridad para tener una compañía de música, ¿no lo creen? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo quiero encargarme de esos malditos Sniper Camperos primero. Toma, pincho. ¡Suscríbete! ¡Lucas! 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 Y allí tenemos nuestro camino para avanzar es difícil que estos malditos cerraron el camino y no nos van a dejar pasar por ahí entonces hay que trazar nuestro propio camino pero por dentro ah por aquí por esto digo que por ahí esperen esperen hay una escarle de escondida y no podemos perdonarnos el hecho de dejarla pasar más tiradores no por favor ah muy bien Vivian ya nos viene a tirar de esquina carajo ya no me dejó a nadie muy bien bueno menos me ayudó y desapareció en la puerta bueno en la pared vamos a ver si no hay nada por aquí otra escarle espero que esa si no la tengas por si a ver si hay que subir ahora a ver que nos encontramos a ver a quién nos encontramos no se ve un poco más imponente ahora veamos a ver qué tal eso tampoco viene en el soundtrack o sea que robo para que compra uno el soundtrack y no van a poner la música que prometen no se ve un poco más no se ve un poco más y no se ve un poco más la batalla bien ahorita nos vemos adentro prepárate ahora se conecto ¿quién? ¿Hellboy o qué dice ahí? algo con Joy Estos nombres que se ponen, ¿verdad? Bueno, todos nos ponemos nombres por alguna razón, entonces no hay que quejarse de los nombres. Continuamos. En unos momentos, vayan por unos chocolates, unas papas y lo demás. Si me traen algo por ahí, por favor, no sean así. No sean malos. La entrada a un elevador que te llevará a la última ubicación de la última ubicación de Victor es en la parte superior de esta estructura. No es posible que se acabe, pero no va a ser fácil para mí. Voy a ser el juez de eso. Y hay que encontrar más de todas. Si no se abre, si no se rompe, ¿por qué nada se abre? En realidad estamos desfilafando su oficina del tipo. Ah, no diría que no diría. No sé si no ni siquiera yo estaba consciente de que lo haría desde que podía hacer hasta yo. Me gustó, me gustó. Podemos moverlo. Oh, sí se puede. Vaya, sí. Sí, sí. No me parece haber nada en mis partículas por ahí. Vamos a tener que tomar las escaleras. Creo. Su rodrón, suicida. Me gusta la entrada del elevador, así que... Asumo que debe ser por aquí. Ya ni me acuerdo, pero bueno. Tipo con escudo. Dos tipos con escudo. Están retirando la briga de acceso detrás de ti. Voy a volver para ti. No te preocupes. La única manera de ir es volver. Es por atacarme por la espalda a Walter. No les estoy poniendo nombres. También puedo ponerles nombres. No me quiten este placer. Ah. Ese guayor estaba jugando Galaga. Creyó que no lo vimos. Pero sí lo vimos. Ah, me están plomeando. Esperen, esperen. Pido pausa. Ya. Ya. Ahora sí, continuamos con la golpita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Había por aquí? ¿Había otro chico que me estaba...? Ah, ya lo vi. O sea, como sin cabeza me está disparando. ¿Es mitad wire, mitad gallina o qué pex? Yo quiero una de esas manos para activar todo. Cuando activas todo en el ambiente, con tus manos, menos tu corazón. Va a ser un meme del mundo. A ver. Vamos aquí. Parece que el camino es para allá. Entonces vamos para verlo a que hay de este lado. ¡Mano mágica! Vamos a probar con todo, porque igual puede haber algo escondido. La ubicación es una de las Starlet que anda por aquí y no la hayamos visto aún. Este jugando Galaga. A ver. No se ve como asustible ahí. Vamos a probar. A ver. Por ahí no. Bueno, al menos no aún. Así parece que todavía hay que activar el camino. ¡Mano! ¡Mano! parece que no hay nada más de lado qué tal de éste pero bueno el estudio de grabación la verdad es que a mí me gustaría grabar un cd aquí lástima que no canto ni nada ni nada ni nada pues si me van a grabar nadando ahí los efectos no parece que puedo ver un panel por aquí estoy casi seguro aunque a mi no es por ahí me parece no sé cómo tira tal vez sí déjeme ver no de aquí vengo si no es normal el camino debe ser por aquí arriba obviamente no me metes y 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 no tampoco era por ahí Están jugando con mis sentimientos. Próximo camino. Por aquí sí tiene que ser. Capaz. Guión, espero que no la tenga. ¿Quieres sangre? Bueno, si eres un hombre suficiente suficiente, me podría transfusar algo. No te preocupes de estar por cualquier momento que quieras. Voy a esperar. Aquí no más, que no he explorado al parecer. Veamos. Aquí, dime qué estás haciendo, por favor. Está empezando a fastidiarme. No, si parece que quieras. Quiero creer. Sí, por fin. Aquí me estamos llegando a algunas partes. Bien. Por menos... Por más respeto. Mi presencia, lo servidor o el fusión de los aviones de la batalla... Por más respeto. Sin cabeza hermano No, si mi cuerpo casi lo rebanó por completo Este mundo está enfermo Está blindadito No puedes contra el cañón de Mondo cuando se lo prestó Megaman Gamer que se respete Debe destruir el entorno a su alrededor Siempre y cuando este sea Pues, destrozable, ¿verdad? Digo, para evitarte que te vayan cosas Más que nada Todavía que por aquí se abrió la puerta Que ignoré Ah, necesito la cabeza Cabeza, haz lo tuyo No, lárgate, me molesta A ver si me equivo otra cabeza Será un brazo esta vez Un torso, una tibia Muy bien, parece que tenemos camino No, igual y no había nada Pero, ahora me quité Saluda, ciertamente Ábrete, sésamo Bien, vamos Ábrete Ábrete Yo creo que te quieres Abrirte ¿Por qué tenías que venir tú? Se iba a abrir la puerta Caray Te lo dije antes Más grande no significa mejor Oye, ¿qué piensas el troll? Este güey te iba a ayudar Y lo matas Te sientes muy rudo, ¿eh? Por troll ya no lo ayude Que no lo ayude ¿Entiende? Vete Te perdono la vida La bronca Para disparle De los tontos Como miedo De los tontos share Ya no De los tontos Bia Abrete Ven Que no Bia No De los tontos Hay Ese cañón de hielo aquí, pensé que era el bueno. Ahí está, yo creo que es el enemigo de más batalla, que tú grandote y lo tratas mal. O sea, te pasas de lanza. ¡Oh no, mi buen! Estoy seguro de que habría dicho que sí. Todavía de que me pongo de defensor de los pequeños, ¿me tratan mal a mí? O sea, ¿dónde está la dualidad? A proceder. Siguiente parada. El audífono. ¡Oh qué demonios! ¿Ahora quién es? Muy bien. No. 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 Cuando se acercan se cierra la pantalla. El piso 999. Piso 1000. Un pinche edificio de 1000 pisos. Dije 1000 pisos, no 1000 pesos. O sea, 1000 pisos. Guay, Fanto. Ano Vivian, Fanto. Technique and excellent. Excellent motors. Me siento que ya viene el jefe aquí. Así que vamos a ver que tal me va. Espero que no como con David que me mató una vez. Ero infeliz. Mijuu. 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 Yo te like Yagami, como estorba eh. Jejeje. Y así, produciré estos sonidos de malice y transmitirlo a todo el mundo por esta torre, que sirve como un amplificador. Disculpe, creo que perdí algunos puntos clave ahí. Entonces, ¿podrías empezar con este gran plan de tuyo? El malo se va a propagar y este mundo será purificado. Sí, eso es genial y todo, pero he llegado a tomar sus oídos. He llegado a tomar la vuelta? ¡Qué vulgar! ¿Crees que yo soy vulgar? Si miras en el mirror, amigo. Es extraño. El hombre en la foto realmente no es malo. Ese tipo es como una especie de demonio, incomparable. No es malo. 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 Pues vas a regresarlos, maldito. No te pertenecen. Tengo trabajo que hacer y no me gusta faltar al trabajo. No. Es alto, el tipo. Oh no. El Pokémon es alto, de por sí este grupo debe ser más alto todavía. Ahora sí, la chamba. Ah, ya me lo entendimos No pongas de penta, no seas gay Ah, ya decía, yo que voy a venir ahora Ah, Dios mío No veo nada, más que me están apaleando No me haces que liberar el control y se la pasa Sí, pues más peligroso sin un brazo que con los dos No, no, no No, no Esto ya no me está buscando Tengo tiempo para matarlo Tampoco vienen del soundtrack, señores Nos están robando música El asesino está morido Bien morido Esto no puede ser bueno Ahora si se fijan como que cada vez que mato a alguien Tu aura se va hacia la luna ¿Eso nos quiere decir algo? No 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 Es un juego muy surreal, pero no deja de ser bueno. Hey, ¿qué es nuestra pagación? ¿Qué importa? Saqué una B de todas maneras, no voy a ser el amo de la B. Espero que les haya gustado esta parte ya, la tercera parte. Si no estoy mal, The Killer is Dead. 12 episodios solamente y bueno, vamos a continuar. A new item arrived at the gift shop. Bueno, muy bien. Vamos a continuar en el sexto capítulo. Episodio número, no es cierto, en el episodio número 7 ya. Ahí está. Vamos a ubicarlo de una vez. Episodio número 7 es el que sigue. The Tiger that Faded into Darkness. El tigre que desapareció en la hostilidad. Pero eso lo veremos en la... Esperen, está en normal. No me digan que la misión que acabo de hacer estaba en normal, porque me voy a dar un... Un balazo en mi cabeza. Esperen. Este sí estaba en normal. Este sí está en normal. Este es el 7 y 8, están en la misma área. Carajo, estaba en normal, ¿por qué nadie me dijo nada al respecto? Tendré que hacerlo por mi cuenta En hard Pero bueno, nos vemos en el próximo No me piqué, la verdad no hice trampa No lo quise por hacer Bueno, en fin Nos vemos en la próxima parte Y ya estará en hard, lo prometo No me piqué, voy a tener que hacer esta parte Por mi cuenta, pero bueno, muchas gracias Por acompañarme, soy de No Nemesis Like o dislike a su criterio Suscríbanse si les gusta el contenido de mi canal Y bueno, dejo el link De mi página en la descripción del video Un saludo desde México Y hasta la próxima y de nuevo gracias